Una familia de migrantes venezolanos, entre ellos una mujer embarazada y un niño, denunciaron una extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional al llegar al aeropuerto de Mexicali, provenientes de la Ciudad de México, esto para acudir a una cita migratoria con CBP. Los oficiales los retuvieron y les solicitaron mil pesos por cada integrante, dando un total de siete mil pesos para liberarlos, pese a que personal del INAMI del aeropuerto ya había verificado sus documentos y estaban en regla. Ellos cuando bajan del avión refieren que Instituto de Migración les pide su pasaporte y de ahí al pedirle su pasaporte les piden la cita porque ellos refieren que tienen una cita, así la tienen para mañana a las dos de la tarde. Los afectados evitaron dar declaraciones frente a cámara por miedo y se encuentran resguardados en un albergue de Mexicali en espera de que se llegue el día de su cita. Altagracia se comunicó con personal del Instituto Nacional de Migración quienes confirmaron que los documentos estaban en orden y desconocían el porqué de la detención. Yo me comuniqué con el Instituto de Migración para acabar pasando y ella me dice, no, sí los revisamos, están bien, tienen su cita y todo. Y le digo, pero qué pasa, por qué los detuvo la Guardia Nacional, los detuvo como una hora, refieren que el que estuvo hablando les dijo así, o nos da dinero por las buenas o por las malas y que se metió la mano a la cintura donde está la pistola. Entonces, le dijo él, es que no traemos tanta cantidad porque primero les pedían más dinero. Entonces, le dijo, oye, nos vas a quitar hasta los pasajes del bus para donde vamos. La activista denunció que no es la primera vez que se registra un caso de extorsión a migrantes. Cuando llegan por la vía aérea a Mexicali.